Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yadira Carrillo envía condolencias a Leticia Calderón tras la muerte de su papá. Fue a su llegada al reclusorio norte como cada semana que la actriz Yadira Carrillo se detuvo unos minutos para platicar con la prensa y expresar sus condolencias a la también actriz Leticia Calderón por la reciente pérdida del padre de la actriz Don Mario Calderón. Yadira confirmó que en estos difíciles momentos para Leticia Calderón y sus hijos, Juan Collado sigue haciéndose presente, pues a diario habla con los pequeños vía telefónica y seguramente también con ella. Claro que nos enteramos y lo siento muchísimo. Está devastada y le mando todo mi cariño, toda mi solidaridad. El padre es el padre y por supuesto le mando todo mi cariño y a toda la familia y que se recupere lo más pronto posible de este golpe tan fuerte", expresó Yadira Carrillo a la prensa. Con respecto a si su cónyuge le dio las condolencias correspondientes a la intérprete de Victoria Robles de Cantú en la telenovela Imperio de Mentiras, la exreina de belleza está convencida que sí ocurrió, debido a que siempre está atento a lo que sucede con sus hijos, Luciano y Carlo, y también con Leticia Calderón. Siempre habla a casa de los niños, hablo con los niños, de eso sí estoy segura, y seguramente hablo con ella. Agregó, él es un hombre muy responsable y es muy atento, y siempre está para apoyar y para ayudar. Por otro lado, Yadira Carrillo reveló que Julio Iglesias, quien es un gran amigo de Juan Collado, todo el tiempo tanto él como su esposa han estado al pendiente del proceso legal que mantiene el abogado y por el que ahora continúa recluido en prisión. «Se los agradezco enormemente, ellos son unos hermanos para nosotros. Desde el primer día quería venir, pero no es conveniente de ninguna manera por su salud», concluyó la actriz en la entrevista. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.